Muy buenos días, vamos a revisar el día de hoy en el contenido de la especialización en pediatría de la Universidad de Caldas la fisiopatología del anterocolite del recién nacido y su relación con la terapéutica actual mi nombre es Arifor Silva Marín, soy el presidente de pediatría primero que todo vamos a mirar la definición, hay que entender que es la afectación o la afección potencialmente mortal más común que afecta el tracto gastrointestinal en recién nacidos pretérmino y a término es importante reconocer que es mucho más frecuente, aproximadamente el 95% sobre los recién nacidos pretérminos y está caracterizado por la inflamación hemorrágica y necrosante de todas las capas de la pared intestinal entonces como objetivo nos hemos planteado el día de hoy, lo principal es entender la fisiopatología del anterocolite necrosante identificar los principales factores de riesgo relacionados en la patogenia de la anterocolite necrosante conocer los principales diagnósticos diferenciales de la anterocolite necrosante y por último, vamos a determinar cuál es el tratamiento indicado de acuerdo al estadio en que se encuentre o en que sospechemos la anterocolite necrosante en nuestro paciente entonces para desarrollar la charla del día de hoy lo que hice fue una búsqueda dirigida en PubMed y en Google Scholar a partir de allí, pues en base en la pirámide de la información utilicé la información, pues la mejor literatura disponible y vamos a desglosar unos artículos que se van a ir desarrollando durante toda la charla como son pues artículos, idealmente fueron artículos recientes aunque se tuvo en cuenta unos artículos de revistas reconocidas donde se habla muy bien de la fisiopatología del anterocolite necrosante y unos artículos donde hablamos acerca de los diagnósticos diferenciales de esta patología que son muy importantes a reconocer para poder tener en cuenta listo, muy bien ¿cómo vamos a manejar un paciente o cómo vamos a sospecharlo? ¿cómo va a ser el manejo de un paciente que va a sospechar enterocolite necrosante? básicamente tenemos que entender que ese es un paciente que requiere una atención multidisciplinaria pues un grupo de neonatología donde se cuente con neonatólogo, enfermera, cirujano, pediatra, terapia respiratoria porque es un paciente que va a requerir múltiples intervenciones y adicionalmente pues su manejo requiere pues de un grupo multidisciplinario entonces vamos a hablar algo de la epidemiología y por qué es importante se presenta aproximadamente entre 1 a 3 por cada 1000 recién nacidos vivos es más frecuente en los recién nacidos pretérmino aproximadamente el 7% de todos los recién nacidos pretérmino menor a 1500 gramos desarrolla enterocolite necrosante y entre menor sea el peso pues el desarrollo de esta patología va a ser mayor como vemos allí entre 400 gramos y 350 gramos el 14% desarrolla pero cuando empiezan a aumentar los gramos de acuerdo a ciertas revisiones aumentan el peso de los recién nacidos pues la incidencia es menor primero es importante que hay descripciones donde hablan acerca de la edad de presentación entonces aquellos recién nacidos que nacen antes de la semana 26 presentan un 14% enterocolite necrosante pero aquellos cuando se hace la decorrecida tienen más de 37 semanas el 13% van a presentar enterocolite necrosante entre el 20 y 40% requiere intervención quirúrgica y la mortalidad cercana al 50% este es un estudio pues que se describe en la información que vamos a tratar donde hablan acerca de la incidencia por definición de caso de acuerdo a el peso y la edad estacional en los países desarrollados entonces podemos ver como la incidencia es mayor entre menos semanas tenga el pretérmino y entre menor sea el peso al nacer entonces una vez se utilizan las definiciones o el estadio de Bell o el estadio de Vermont y podemos ver aquí por ejemplo como es más frecuente por ejemplo en Australia menor de 28 semanas la incidencia es de 6.9% y como disminuye cuando es un menor de 32 semanas al igual como sucede en el peso por ejemplo vemos aquí la definición de lo que pasa en Estados Unidos y en California como es mayor cuando se tienen menos de 1000 gramos y como disminuye cuando el peso es menor a 1500 gramos entonces vamos a entender algo primero pues de las características que tienen los recién nacidos pretérmino y los recién nacidos a término del por qué van a desarrollarse entonces primero tenemos que definir ciertos mecanismos de protección que tienen nuestros recién nacidos entonces ellos tienen unas características que los hacen entre más pretérmino sea que puedan tener aves que tiendan a desarrollar una enterocolitis necrosante entonces el primero por ejemplo es la transferencia placentaria de inmunoglobina G que el tiempo de maduración es a partir de las 13 semanas ya en el recién nacido a término está madura y en un recién nacido pretérmino está inmunoglobina G está diminuido entonces el papel para desarrollar la enterocolitis necrosante en el recién nacido pretérmino va a ser mayor idealmente pues se ha encontrado cierta información que habla que la transferencia de IGA en leche materna está en ciertos pacientes o en ciertas madres de pacientes que tienen recién nacidos pretérmino que está más elevado pero no se ha encontrado por ejemplo que aportar administración de inmunoglobina G pues diminuye el riesgo de enterocolitis necrosante entonces otras barreras físicas que protegen al tracto gastrointestinal en el recién nacido prematuro entonces está el ácido grástrico la secreción pues está madura las 24 semanas si tenemos un paciente pues que es pretérmino o que utilizamos medicamentos para suprimir el ácido pues vamos a aumentar el riesgo de enterocolitis necrosante la capa de moco es importante como mecanismo protector en el recién nacido a término va a estar ya completa madura completamente madura perdón pero en el recién nacido con pretérmino esta capa no está completamente desarrollada entonces es un factor de riesgo para desarrollar enterocolitis necrosante la barrera epitelial pues como vemos acá la estructura se madura a 12 semanas los recién nacidos pretérmino tienen una afectación de esta barrera intestinal y con una predisposición que son las mutaciones con polimorfosis los TBLR4 que son los receptores de la barrera epitelial pues si tienen esta predisposición y son pretérminos pues vamos a aumentar el riesgo de enterocolitis necrosante y las células de FANET que lo que hacen es un mecanismo de protección por una producción de MP cíclico cuando en los recién nacidos pretérmino van a estar deficientes y esto va a favorecer el desarrollo de enterocolitis necrosante como llegamos de tener un paciente con un recién nacido pretérmino que lo vemos tranquilo lo vemos bien que está en este estado a que desarrolle pues una perforación con una necrosis intestinal entonces primero tenemos que entender para poder hablar de la etiología del enterocolitis necrosante que es una enfermedad multifactorial que va a estar caracterizada por ciertas condiciones la primera y la más importante de todas es la inmadurez intestinal como lo vimos ahorita tenemos todos los factores que están alterados pues esto nos va a atender el desarrollo de una enterocolitis los patrones alterados pues de coloración intestinal, la alimentación enteral idealmente pues que sea con forma y no con la hechima terna y la isquemia que es más importante o la hipoperfusión en los recién nacidos pretérmino entonces vamos primero a hablar acerca de los recién nacidos pretérmino tenemos claro pues que lo como les comento ahorita el principal factor para desarrollar enterocolitis necrosante es la inmadurez intestinal además de esa inmadurez intestinal como les decía también hay cierta predisposición, ciertos polimorfismos de los TRP4 que son los receptores de las barras intestinales ese factor genético que va a estar allí presente para desarrollar enterocolitis necrosante así como también el retraso de crecimiento, la isquemia porque aparte de pues el recién nacido pretérmino solo el hecho de ser prematuro es un factor de riesgo pero adicional a este puede tener otras patologías que le desarrollen una hipoperfusión esto va a ser pues que nos aumente el riesgo de enterocolitis necrosante la alimentación con fórmula, la microbiota intestinal cuando se presenta el cambio de la microbiota las transfusiones de paquetes globulares hablábamos ahorita del moco entonces como motor productores utilizamos pues antagonistas de receptores de vitamina como por ejemplo ranitina, uomepresores, este nos va a favorecer el desarrollo de enterocolitis y el uso excesivo y prolongado de antibióticos como vemos en esta imagen pues vemos un intestino pues en la parte superior completamente normal pero si tenemos unas condiciones como son la prematuridad la alimentación con fórmula, los antibióticos e inclusive el método por el cual se presenta el parto que el método pues es importante que si es procesaria pues aumenta el riesgo de enterocolitis esto nos va a llevar a una disbiosis nos va a cambiar pues la florentesinal y esto va a presentar pues una alteración de la barrera antes de la barrera epitelial con un daño en la barrera van a presentar una respuesta inflamatoria con exposición de citóginas proinflamatorias esto va a llevar a una traslocación bacteriana, una migración de enterocitos, una inflamación y la posterior necrosis eso explica pues por qué se produce la enterocolitis necrosante pues como vemos acá por ejemplo vemos la producción de moco hacia la periferia vemos como se empieza la disminución, se empieza a disminuir la producción de moco los TLR4 lo que van a hacer es alterar esa unión celular entonces las células aumentan su permeabilidad secundario a la disminución de moco, a la disminución de monoglobina E esto va a llevar a que haya una alteración en la respuesta inflamatoria y va a llevar pues a una necrosis intestinal como lo vemos en esta siguiente imagen que lo que tenemos es una representación de lo que se presenta cuando se da la alimentación con leche materna y en la alimentación con fórmula entonces como vemos pues la capa de moco se encuentra disminuida en la alimentación con fórmula diferente a la alimentación con leche materna y vemos como se presenta hay un completo equilibrio entre la microbiota intestinal en la alimentación con leche materna como no hay una respuesta inflamatoria exagerada y como lo vemos en la imagen contralateral donde se presenta pues la alimentación con fórmula en los recién nacidos a término tenemos otros factores que son importantes como son lo que va a determinar una hipoperfusión esto va a llevar a presentar la enterocolitis necrosante entonces como es la enfermedad cardíaca congénita la hipoxia, la isquemia la sepsis, las convulsiones neonatales, la hipoglicemia la restricción de crecimiento y ciertos factores pues anatómicos como por ejemplo las gastrosquisis entonces es importante también reconocer el momento en que se va a presentar la aparición de los síntomas pues varía y está relacionada con la gestacional entre menos de 26 semanas entre más prematuro sea el paciente más se va a demorar en presentar la enterocolitis o los síntomas sugestivos de enterocolitis como vemos acá menos de 26 semanas se presenta más o menos a los 23 días y cuando son mayores de 31 semanas se presenta más o menos a las 11 días pero hay que tener presente que aproximadamente 25 por ejemplo todos los recién nacidos desarrollan enterocolitis después de los 30 días de vida ¿cuál es la manifestación clínica? entonces tenemos pacientes que desarrollan enterocolitis necrosante cuando están, lo describen así están recibiendo una adecuada alimentación están recibiendo una adecuada alimentación y se alimentan bien y presentan síntomas de enterocolitis necrosante entonces las manifestaciones iniciales son la intolerancia a la alimentación la distensión abdominal el residuo gástrico la hemesis de contenido bilioso la diarrea la hematoquexia el cambio en las deposiciones el drenaje de bilis perdón, posnotero gástrica y a nivel de la pared abdominal se va a presentar eritema, crepitación e induración entonces vemos un recién nacido acá que vemos a los 17 días de vida con eritema de la pared abdominal con decoloración lívida como síntomas clínicos tardíos a los 17 días de vida en las manifestaciones clínicas pues diferentes aparte del tracto gastrointestinal tenemos la inestabilidad de la temperatura la irritabilidad de la letargia a nivel cardiovascular presenta pacientes con apnea, bradicardia desaturación con aumento de los requirientes de oxígeno e hipotensión cómo vamos a hacer el diagnóstico de los pacientes con enterocolitis necrosante entonces tenemos que tener presente que estos pacientes van a presentar una trombocitopenia una leucopenia van a tener elevación de reactantes de fascia aguda va a presentarse una acidosis metabólica una hiperglicemia una hiponatremia además del diagnóstico pues tenemos que tener presente que estos pacientes van a desarrollar hay que tomarse los cultivos por el riesgo que van a desarrollar de tener frente a una bacteriemia entonces por ejemplo aquí el gol estándar para diagnosticar enterocolitis necrosante es las estudios de imágenes como vemos en esas imágenes en la primera radio en las primeras imágenes lo que vemos es distensión de asas abdominales y en la segunda imagen vemos una asa fija en fosa guía acá derecha las flechas lo que nos muestran en esas imágenes es una radio una radio radio lucidez una radio lucidez a nivel de la asa intestinal que es sugestivo de neumatosis intestinal en esta vemos pues unas imágenes a nivel de la silueta hepática de aire venoso portal y en esta imagen lo que vemos es una imagen subestida de neumoperitoneo entonces otro estudio que tenemos disponible para hacer el diagnóstico enterocolitis necrosante es la ecografía abdominal es más sensible para la detección de acumulación de líquido y lo que nos permite es ver en tiempo real el espesor de la pared lentecino la peristalsis y la perfusión esto nos ayuda mucho a saber si el paciente presenta un alto riesgo de perforación intestinal aquí vemos pues en estas dos imágenes como en la primera imagen vemos múltiples puntos ecogénicos que son indicativos de neumatosis y en la segunda imagen vemos aumento del espesor de la pared intestinal que está asociado con líquido lírico en la cavidad entonces que tenemos tenemos un paciente que se está alimentando bien empezó a presentar el abdomen tenso distendido con eritemia periomilical en la radiografía de abdomen encontramos aire portal y gas intramural y sospechamos una enterocolitis necrosante se llevó a cirugía y pues evidentemente se confirmó el diagnóstico de un paciente con un intestino necrótico entonces tenemos que tener presente que cuando nos enfrentemos a un paciente con enterocolitis necrosante vamos a tener que clasificarlo en que en alguno de estos estadios que es el estadio de Bell tenemos un paciente con un estadio 1 que es un paciente con sospecha básicamente tenemos más síntomas abdominales que son la distensión abdominal el aumento del residuo gástrico sangre oculta en heces y un síndrome radiológico de un hilo en el estadio 2A y 2B pues ya tenemos un enterocolitis necrosante levea moderado que en el moderado lo que tenemos es una psiosis con una trombocitopenia tenemos distensión de las asas ausencia de arreglos intestinales sangre abundante en las heces y ya empezamos a presentar aparte de la distensión de las asas en neumatosis focal en el estadio 2B empezamos a evidenciar edema de la pared abdominal una masa palpable neumatosis extensa gas en la vena aporte de acitis temprana y en el estadio 3A y 3B pues los síntomas tienden a empeorar hay amnia acidosis hipotensión oliguria coagulación intervascular diseminada puede llegar inclusive un deterioro rápido un shock en el 3A vamos a encontrar un aumento del edema de la pared abdominal con el tema de induración una citis prominente una asa intestinal fija sin aire libre y en el estadio 3B el hallazgo pues llamativo a los pacientes va a ser un neumoperitoneo que nos habla de perforación intestinal es importante reconocer que no toda distensión abdominal no toda sangre en heces no toda hematoquexia es indicativo en enterocolitis necrosante hay que descartar otras patologías como la enteritis infecciosa por bacterias pues patógenas a nivel gastrointestinal condiciones anatómicas como por ejemplo una 3L alunvólvula o una intosuscepción fisuras anales entonces se debe revisar el ano del recién nacido para que tenga una fisura una apendicitin neonatal que es un diagnóstico muy difícil de establecer o un diagnóstico diferencial muy difícil de establecer en un paciente como una sospecha interocolitis y el diagnóstico siempre es por la parotomía una sepsis al inicio es un paciente que desarrolla un hilo que puede ser difícil de distinguir en los estadios tempranos y una alergia a la proteína de leche de vaca que se presenta más que todo en pacientes más grandes un diagnóstico que es importante tener en cuenta es la perforación intestinal espontánea como dice pues es una perforación una perforación intestinal focal aislada con tejido circundante de apariencia normal o sea no hay un proceso inflamatorio idealmente se encuentra en el hilo y se presentan recién nacidos con muy bajo peso al nacer vemos aquí pues en esta descripción las diferencias por ejemplo los días de vida que tenía el recién nacido pretérmino cuando iniciaron con los síntomas y así en la diferencia con el enterocolitis entonces una perforación intestinal espontánea se presentó próximamente en los 5 primeros días y diferente a los pacientes con el enterocolitis que se presentaron los 25 días la perforación intestinal espontánea no tiene relación con la micro intestinal es independiente de la alimentación puede ocurrir inclusive en útero y es mayor en los hombres vemos acá pues como se presenta con la edad corregida los pocos días de nacido a diferencia de los pacientes con el enterocolitis que se presentan más o menos a las 2 a 4 semanas los factores de riesgo pues el principal factor de riesgo es la prematuridad y el bajo peso en la cera aunque hay unos factores que se describen como la coriamnonitis la administración de esteroides y el sulfato de magnesio y unos factores de riesgo postnatales que es administración de glucocorticoides pues a edades tempranas la indometasina e ibuprofeno y el haber recibido agentes inotrópicos retraso en el inicio de la alimentación hemorragia intraventricular grado 3 o superior entonces que tenemos en un paciente con una perforación intestinal espontánea tenemos un paciente sin signos previos de enfermedad sistémica que inicia con distensión de coloración de la piel y en la radiografía de abdomen muy importante el neumoperitoneo en ausencia de neumatosis intestinal y aire venoso portal histopatológicamente que encontramos es adelgazamiento focal o ausencia de la musculatura intestinal propia sin necrosis circundante o infiltrado pues de neutrófilos entonces listo vamos a mirar acerca del manejo de los pacientes con sospecha o con diagnóstico de enterocolitis necrosante como les comentaba al inicio es una patología que requiere un manejo multidisciplinario entonces el tratamiento cuando hablamos siempre debe ser pues iniciar con un tratamiento conservador idealmente soporte nutricional líquidos endovenosos no debe recibir vía oral se debe suspender la vía oral por completo el drenaje peserogástrico para mirar y para ayudar a disminuir la extensión la analgesia el soporte inotrópico si el paciente tiene indicación y el control pues metabólico de estos pacientes entonces el primer eslabón del manejo es el tratamiento antibiótico que requiere un tratamiento antibiótico de amplio espectro que incluye cubrimiento para gérmenes anaerobios idealmente cuando tenemos un diagnóstico con anterocolitis pues el tratamiento es entre 10 y 14 días dependiendo del estadio en el que se encuentra entonces va a ser también el manejo en los pacientes con un estadio 1 que es los pacientes con sospecha lo que debemos hacer es cultivar iniciar antibiótico si se descarta o si el paciente mejora pues el atletico lo debe recibir por aproximadamente entre 2 a 3 días en los pacientes con estadio 2 que ya son anterocolitis de gasa moderada se debe hacer lo mismo cultivos estudios iniciar antibiótico que más o menos iría entre los 7 y 10 días de tratamiento con suspensión de la vía oral aproximadamente por 5 días y en los pacientes con estadio 3 se debe suspender la vía oral por aproximadamente 7 a 10 días y recibir tratamiento antibiótico por 10 a 14 días entonces no hay ahí nos revisión ante Cochrane para mirar cuál es el mejor régimen de tratamiento antibiótico para estos pacientes y no hay como un estándar que se indique uno mejor sobre otro idealmente debe ser en ese encuentro la epidemiología propia de cada unidad la indicación de tratamiento quirúrgico una indicación absoluta es el neumoperitoneo ya hay perforación nos habla de perforación pero en pacientes que sospechamos y no tenemos la claridad completa de que tiene neumoperitoneo pero tiene características como la tromocitopenia las aces dilatadas la evidencia del gano dentro de la vena porta el evitema de la pared abdominal la progresión clínica rápida y una paracenta dispositiva pues son indicaciones relativas para manejo quirúrgico el monitoreo es hay que individualizar por cada paciente y depende del estadio clínico aproximadamente entre las 12 a 24 horas cada 12 a 24 horas se debe estar realizando un hemograma búnker creatinina gases y valorar las plaquetas y el estudio radiográfico pues se debe realizar más o menos cada 6 a 12 horas en la fase inicial y ya cuando haya mejoría se debe postergar para realizar entre 1 y 2 días entonces en cuanto a las complicaciones de los pacientes hay dos tipos de complicación las complicaciones agudas y las complicaciones tardías las complicaciones agudas que producen el 67% de los muertos se presentan los primeros 7 días y son pacientes que pueden presentar una sepsis fulminante una coagulación intracular disemina una falla respiratoria y un shock hipotensivo y en cuanto a las complicaciones tardías pueden haber estenosis intestinal problemas de la alimentación del crecimiento y muy importante el síndrome intestino corto que se presenta aproximadamente en el 9% de los pacientes y otro porcentaje quebrante otra complicación como son las estenosis de adherencias entre el 30 y el 36% de los pacientes el pronóstico de la mortalidad pues es del 10% cuando se tiene en cuenta que el paciente está entre los pretérminos y los atérminos si sacamos los pacientes pretérminos la mortalidad es entre el 20 y el 30% y en los atérminos la mortalidad es del 11% pero esos pacientes siempre tienen otra condición asociada la prevención idealmente pues los esteroides antenatales pues idealmente protege para maduración fetal la lactancia materna por toda la función que tienen incluidos los oligosacarios y disminuir o acortar el tiempo de uso de tratamiento antibiótico en cuanto a la leche materna pues tenemos presente que los oligosacarios promueven el crecimiento de bacterias la caseína estimula el aumento de las células de FANET los triglicéridos estimula el aumento de las células de FANET el número de células calciformes y posiblemente de función que puede reducir la herencia bacteria en el epitelio intestinal las proteínas bioactivas como la lisocima que son antibacterianos la lactoferrina antibacterianos citoquinas inmunorreguladoras como la interleugina 10 que es antiinflamatoria y factores de crecimiento derivados de la insulina que tienen protección disminución en la apoptosis cuando iniciar la vida oral no hay un tiempo establecido idealmente debe ser entre 12 a 24 horas y de la alimentación temprana en el recién nacido no aumenta la mortalidad en comparación con la alimentación tardía ni el volumen tampoco hace diferencia en que aumente la mortalidad si se retrasa si se aumenta el volumen o se disminuye el volumen hay una revisión de COCREI que habla acerca de que los requerimientos de bajos volúmenes el avance más o menos entre 10 a 15 en comparación con 30 a 40 reduce el riesgo de muerte de las prematuras de bajo peso entonces no hay ninguna evidencia acá y que es más disminuir la progresión o demorarse en la progresión del volumen lo que va a hacer es que se pueda alterar la mucosa intestinal se atrofia la mucosa intestinal y aumentar el riesgo de enterocolitis los lactobacilos y las bifidobacterias pues tienen como función mejorar la diversidad del microintestinal y prevenir el crecimiento excesivo de microorganismos patógenos aumenta la tolerancia a la alimentación disminuye el número de días hasta alcanzar la alimentación completa y prevenir las infecciones nosocomiales mejora la integridad y función de la barrera intestinal y mejora la respuesta inmune de la mucosa intestinal el problema es que no se establece un tiempo cuánto tiempo que lactobacilos que bifidobacteria esto es un momento pues como de estudio y las conclusiones pues idealmente tenemos que reconocer los primeros signos clínicos de enterocolitis tener presente los diagnósticos diferenciales no toda distancia y perforación de enterocolitis evitar el sobreuso de antibióticos y siempre lactancia materna como factor protector muchas gracias